Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Gastón Mangieri, obviamente, y en este caso vamos a hablar de la problemática que están sufriendo hace ya un año los trabajadores de eventos sociales, ¿no? Digo, los DJs. ¿Cómo están atravesando, primero, cómo atravesaron el 2020? Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que no, ha sido un año terrible para nosotros, como para todo, todo el mundo, pero bueno, creo que sobre todo para nuestro gremio o para los que contemplan, los trabajadores de los eventos sociales, porque no te olvides que no solamente tenemos DJ, sino que también dentro de lo que es la noche tenés iluminadores, tenés animadores, tenés conductores, tenés gente de decoración, gente de catering, mozos, dueños o propietarios de salones. Contempla prácticamente mucha gente detrás de un evento que es prácticamente vamos a cumplir un año, en marzo se cumple un año de no tener nuestro ingreso para nuestra familia, así que realmente no estamos muy complicados, el 2020 se transitó con mucha incertidumbre, ha sido un año que nos ha preocupado a todos, que no sabíamos cómo responder a nuestros clientes, porque vos imaginate que nosotros vamos cerrando fiestas no solamente para el año en curso, sino que vamos cerrando con uno o dos años por delante, en anticipación. En el caso mío, bueno, yo tenía cerrado mucha cantidad de fiestas, para lo que era el año que veníamos en curso, el 2020, tenía 10 fiestas más cerradas para el 2021, inclusive se hablaba de fiestas para el 2022, algunas ya cerradas, otras, bueno, por cerrar, pero bueno, ya estaban prácticamente contratadas, y bueno, cuando empezó el tema de la pandemia, que se hablaba que quizás a mitad de año iba a haber una luz, una esperanza, bueno, obviamente, ¿no? Uno siempre es positivo y trata de pensar para adelante, dice, bueno, mirá, vamos a esperar, no te preocupes, la fecha que le íbamos a vender para abril, si querés, la pasamos a agenda completa para el 2020, agenda abierta, vamos a ver qué es lo que pasa, no te preocupes, congelamos el precio, seguimos aguantando. Llegamos a septiembre y seguíamos igual, sin mirar de que se mejorará, y decíamos, bueno, a lo mejor en diciembre quizás tengamos una luz de esperanza, y bueno, pasamos a diciembre y seguimos pasando a agenda abierta, y vamos a ver qué es lo que pasa. Llegó diciembre y, bueno, la expectativa no es para nada buena, terminó el año y ya la gente, la mayoría no aguantó más, empezaron a llamarnos, empezaron a pedirnos, obviamente la gente entiende que esto no es culpa nuestra, que es una pandemia general, pero bueno, todos necesitan una solución, una respuesta. Entonces nos empezaron a llamar, nos dijeron, mirá, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que pensás que puede llegar a pasar? Mirá, por ahora, nada, estamos todos igual, terminamos diciembre sin saber qué iba a pasar. Yo calculo que a lo mejor quizás cuando empecemos con la vacuna, todo se puede llegar a acomodar, qué sé yo, y hay gente que dice, no, mirá, yo ya no quiero esperar más, y es entendible, quizás el que tiene un casamiento por delante sí espera, porque bueno, porque lo va a hacer igual, porque lo más complicado son los 15 años, porque, a ver, los 15 son, yo siempre digo que los 15 son únicos, vos podés hacer el viaje de tu vida cuando quieras, podés comprarte una moto cuando quieras, pero los 15 años para una chica, para una mujer son únicos, los espera, los sueña el resto de su vida, y cuando está por llegar a los 15 años, y cuando llega a los 15 años no puede hacer su fiesta, y cuando espera un mes, dos meses, tres meses, cuando espera un año ya se empieza a perder el entusiasmo, y es entendible, nosotros dejamos de pensar como empresa, empezamos a pensar como papá, como hermano, y decimos, sí, realmente, esto es así, o sea, se pierde el entusiasmo, se pierden las ganas, se pierde la motivación, y bueno, hay que empezar a responder. ¿Cómo empezamos a responder? En el caso nuestro, por suerte, nosotros nos manejábamos con una caja de ahorro, donde si bien el 50% de lo que nosotros cerramos en un evento, lo invertimos en capacitación, lo invertimos en lo que es la parte de equipamiento, nosotros estamos dentro de los di-shock, los fotógrafos, estamos dentro de lo que es un rubro que lamentablemente va corriendo todos los días la tecnología, nunca la llegás a agarrar siempre, pero bueno, vas tratando de correr detrás de la tecnología, se actualizan los programas de fotografía o de música, y vos tenés que actualizar la computadora porque ya no te lo tiran, tenés que buscar la iluminación nueva porque tiene el último efecto, tenés que correr el último sonido, bueno, el sonido entre todos sobrevive un poquito más porque mientras suene bien y sea, que cumpla con su función, no hay problema. El problema más grande es la iluminación, el equipamiento, que todo va variando, va cambiando, y hay que ir corriendo detrás de eso. Entonces uno cuando agarra la plata de un evento lo primero que hace es invertirlo en equipamiento, en capacitación, y bueno, y una porción, un 50% de eso se guarda como reserva del evento. Entonces cuando nos empiezan a preguntar, empiezan a pedir las señas, bueno, por suerte teníamos una parte guardada. Eso es importante, ¿te tocó tener que devolver dinero? Sí, mira, te cuento, digo lamentablemente porque son 17 fiestas que nosotros perdemos, es mucha, es mucha cantidad de fiestas, son 17 personas que lamentablemente no le podemos cumplir el sueño porque ya no tienen interés, no tienen ganas, hay otros que lamentablemente también los afectó la pandemia y han perdido su trabajo, entonces me dicen, yo llegué a pagarte una parte como vi yo que llegué a entregar una parte en el salón, me quedé sin trabajo, no puedo llegar más a cumplir, o sea que nosotros nos encontramos y devolvimos dinero, así que imagínate, nos encontramos con deudas de equipamiento que uno va comprando, que uno va pensando en el futuro, o sea, va entrando, vas gastando, vas viviendo, vas capacitando, vas adquiriendo equipamiento, entonces nos encontramos por un lado con eso, con la deuda que uno tiene que seguir cumpliendo, pagando, y por otro lado con la plata que uno tiene que ir devolviendo, así que el panorama, sí, para nosotros es muy difícil, muy complicado. Gastón, esto que decías, bueno, además, pero hemos visto que se han habilitado muchas actividades, sobre todo en nuestra ciudad, ¿qué es lo que impide que ustedes trabajen? Porque, digo, los protocolos no son aptos para un DJ, ¿qué pasa en la fiesta cuando se, por ahí tal vez, se habilita una fiesta con una X cantidad de gente? ¿Por qué ustedes no pueden trabajar? La gente no le termina convenciendo los protocolos, o sea, no es que no quieran cuidarse, sino que, a ver, nosotros nos dicen que se puede hacer una fiesta de hasta 30 personas en una casa, al aire libre, sin bailar, o una fiesta de 100 personas al aire libre, sin bailar. Entonces, cuando a mí me llama el cliente y me dice, che, mirá, ¿me podés pasar música en el cumpleaños y quiero hacer el casamiento, lo que sea? Sí, bueno, pero tiene que ser hasta 100 personas, bueno, no habría problema poner en eso, pero no pueden bailar. ¿Cómo no puedo bailar? Entonces, ¿para qué contratar un DJ si no puedo bailar? No tiene sentido. A ver, yo como cliente tampoco contrataría un DJ para no poder bailar. A ver, voy en contra de mi trabajo, pero sí, yo tampoco contrataría un DJ para no poder bailar. Yo creo que, bueno, imagínate que ahora va pasando la temporada de verano, ¿qué nos puede quedar? Febrero, si tenemos suerte que sea un mes lindo, de buena temperatura y demás, que no sea llovedor, que no tengamos noches frías, para poder aprovechar algún evento quizás al aire libre. Pero si la gente no le puede, vos le tenés que decir sinceramente, ¿cómo es? Mirá, yo te puedo ir a pasar música, te puedo ofrecer un servicio, te puedo armar toda la pista que vos quieras de baile, pero vos no podés bailar. Entonces, me dicen, no, mirá, no me sirve. Entonces, eso es lo que nos vemos imposibilitados a trabajar, ¿no? Gastón, ¿cuántos DJ más o menos hay en salto? ¿Tienen ustedes, como decías vos, como un representante de todos los DJ? No, no, nosotros muchas veces hemos intentado, yo por suerte tengo buen trato con la mayoría, sé que somos un montón, y han salido chicos nuevos también, algunos se han retirado, otros han vuelto a la actividad, otros ya se retiraron por completo de la actividad. Tengo muchos conocidos, también muchos de la zona, y nos mandamos mensajes contactamente, che, ¿ustedes cómo están? ¿Qué pudieron hacer? Bueno, hay muchos que, bueno, que pudimos juntar algo, guardar algo y empezar a devolver, a otros nos estamos reuniendo y estamos devolviendo también, otros les dijimos, bueno, el que quiere seguir esperando, que no tiene problemas con hacer la fecha, la pasamos a la agenda completa, de acá al año que viene, o a dos años, y a vos te mata porque el precio del 2020 no es el mismo que el 2022, o el 2023 quizás, y bueno, pero igual vos ya tenés un compromiso, lo tenés que cumplir, y en el peor de los casos, bueno, es juntar el dinero, devolverlo, y hay chicos que lamentablemente, te digo, he charlado con chicos de la zona, que se han encontrado con que la gente ha empezado a pedir la plata, no la tenían porque la gastaron, porque necesitaban vivir, porque tenían mucha cantidad de empleados, y ellos hay que responderles, entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a vender una luz, dos luces, tres luces, una potencia, un sonido, vendo un equipo completo, devuelvo lo que puedo, ayúdalo a mis empleados a que sigan afrontando la pandemia como puedo, hasta que llegó un momento que se desprendieron del 70, 80% de los equipos, y entonces se encuentra con que no pudieron devolver lamentablemente toda la plata, no van a poder volver al ruedo muy fácilmente, porque una gente, si vos no tenés equipamiento, cuando te digan, bueno, a partir de mañana empezás a trabajar, ¿y con qué lo hago? Si yo no lo tengo. Entonces esa es una problemática que yo lo escucho, que charlamos, que debatimos mucho de eso, pero lamentablemente a veces no es fácil que se pongan de acuerdo, si nos reuniríamos quizás olvidando un poquito, qué sé yo, ver la competencia, yo digo si la competencia es buena, es buena, pero olvidémonos de la competencia, después cada uno tendrá su cliente, su servicio, en momentos como estos yo creo que hay que reunirse, como lo intentamos hacerlo mil veces, desde poner un básico y empezar a trabajar desde un básico, porque vos no podés cobrar menos de lo que valdría una reparación de algo. Qué sé yo, había chicos que por decirte estaban cobrando mucho menos de lo que valdría reparar un parlante, o sea que esa fiesta se iba a trabajar, tenía que incluso los dedos que no rompieran nada, si tenía la mala suerte de romper algo, ya ni siquiera con esa fiesta, ni con tres fiestas de lo que cobraba, podía afrontar una reparación. Entonces no sirve, o sea, nos estábamos complicando solamente nosotros el mercado. A ver, si nos pusiéramos de acuerdo, por eso te digo, es muy difícil, yo me puedo juntar con ellos, charlar, tomar una sorpresa, pero es muy difícil que digamos, che, vamos a ponernos de acuerdo, empecemos a lograr de un básico, no sé, un básico X, que nos sirva por lo menos como para decir, bueno, pudimos pagar a un empleado y pudimos reparar algo si se rompió, y después de ahí, bueno, si yo ofrezco más cantidad de cosas, tendría un precio superior, si vos considerás que tu laboro quizás es mucho mejor que el mío, está bien, lo subís mucho más el precio, pero más o menos arrancar de un básico que nos sirva a todos. ¿Se acercaron a algunos de ustedes, aunque no tengan un representante, digo, al municipio, como para tal vez llegar a un acuerdo o algo para que no sea el panorama tan terrible? Mirá, no, incluso he hablado con algunos, los he invitado a que se acerquen también a la nota, para no ser siempre el que viene a charlar, pero no, hay muchos que no quieren aparecer a confrontar, o les parece que quizás van a quedar mal, si reclaman algo, en realidad no es ni ir en contra de nadie, es simplemente contar una problemática y pedir que quizás, bueno, por ejemplo, tengo colegas en pergamino, de choques, iluminadores, decoradores, que se juntaron y empezaron a exigir que se haga un protocolo para ellos. Yo creo que, a ver, si nos dijeran, bueno, mirá, no sé, no da para hacer una fiesta en 50 personas, 100 personas, hagamos la mitad de gente, pero podamos hacer una fiesta, no se puedan hacer 8 horas o 5 horas o 6 horas de evento, hagamos la mitad de hora, pero vos tenés que permitirle, por lo menos que el decorador pueda decorar, que el de la comida pueda hacer catering, que el de choque pueda hacer los bailar, si no, no tiene sentido. Sí, es como todo bastante complejo, ¿no? Digo, y hay mucha gente involucrada, porque es mucha gente la que trabaja en un evento. ¿No tienen un sindicato tampoco? Por lo menos acá en Salto no, 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 no. Quizás, bueno, podría ser mejor, porque por ahí se podría empezar a organizar un poquito más, te vuelvo a decir, es medio difícil, es medio difícil organizarnos, tratar de que todos se pongan de acuerdo, es una lástima, porque como te digo, nos podríamos juntar todos, decir, a ver, no es ir a golpear puertas en los jardines, simplemente decir, mirá, tenemos este problema, ¿qué nos pueden ofrecer? Si bien es algo nacional, que te marcan un protocolo y demás, pero bueno, hay municipios que están trabajando, en Sarmiento, por ejemplo, tengo contactos de chicos amigos, están trabajando, prácticamente, te diría, casi con normalidad, por lo menos se puede hacer una fiesta de menos cantidad de gente, bailando, que si no, como te voy a decir, no tiene sentido, duele, no tiene sentido. La verdad que es muy lamentable la situación, vemos que es bastante compleja, y la idea es esto, ¿no? Tal vez buscar un consenso, o tratar de buscar una posible solución, aunque sea gestionarlo para que desde provincia lo habiliten, de alguna forma, porque considerando que nosotros, nuestra ciudad, por lo menos hasta el último reporte epidemiológico, habían bajado considerablemente los casos, y que tal vez eso podría ser un factor que beneficie el rubro de ustedes. Sí, sí, totalmente. Si bien, bueno, a ver, es entendible que mucha gente dice no, pero con el tema del baile, que el contagio, a ver, sí, yo entiendo. Pero también puede existir el contagio en otra cosa también, o sea, lamentablemente, uno nunca sabe cuándo se puede llegar a contagiar. Sí hay otros rubros que volvieron en su 50%, su 30% de trabajar, hay rubros que no volvieron en nada, y son el rubro de los trabajadores de la noche, que lamentablemente, bueno, me estaba olvidando de la gente de seguridad, que también trabaja, tenés el decorador, arrancamos por el alquiler del salón, tenés el decorador, el de seguridad, el de jockey, el del catering, el que viene a limpiar el salón cuando termina la fiesta, el que vende el vestido, el mozo, hay un montón de gente, somos muchos detrás de un evento. Vos imaginate que hace un año prácticamente, que se va a cumplir y que hace un año que todas estas personas no tenés la posibilidad de darle a tu familia un ingreso. Yo, en mi caso, por suerte, tengo la radio también, trabajo con la radio, que también nos vimos muy afectados, porque en el 2020 nos pasó que, si bien tenemos mucha cantidad de audiencia, mucha cantidad de publicidades, pero bueno, los comercios no estaban trabajando y nosotros nos solidarizamos con los comercios, que no podían pagar. Le dijimos, bueno, mirá, no te preocupes, nos vas a pagar cuando vos puedas. Muchos te decían, no, bueno, de última cortame la publicidad. Y son clientes de toda la vida. Entonces, no los podemos abandonar en el momento que más nos necesitaban. Entonces, dijimos, no te preocupes, que si podés, la pagás, cuando puedas, no te preocupes, vamos a apoyarlos con todo. O sea, también lo habíamos afectado en eso, porque los gastos los teníamos igual y no nos entraba lo mismo y teníamos que ir a solventar los gastos igual. Sí, como que aflora mucho la solidaridad, pero la solidaridad también tiene un límite, ¿verdad? Sí, sí, o sea, uno siempre tiene la mejor, pero bueno, después te pasa que cuando tenés que ir a cumplir tus obligaciones, necesitas sí o sí juntar el dinero. Yo, la verdad que por suerte, en lo que es la parte del contador, tengo un contador maravilloso. Maravilloso, la verdad que Marcelo Marqués me da una mano terrible con todo. Me dijo, bueno, Marcelo, no te preocupes, trata de no atrasarte en nada, lo mío no te lo cobro. O sea, tuve una muy buena solidaridad de parte del contador también, que eso me ayudó mucho también. En un momento pensé en largar todo también, y te voy a decir sinceramente, imagínate, voy a decir, a ver, aguanté seis meses, aguanté un año, y qué es lo que veo que puedo trabajar, y la verdad que no lo sé. No le veo que podamos trabajar, por lo menos gran parte de mitad del año. Te digo, o sea, mirá que yo soy un tipo de mucha esperanza, decirte, no, mirá, positivo, pero veo que mínimamente nos va a llevar medio año de este año igual que lo que fue el 2020, por lo menos para nosotros. Y eso nos preocupa a muchos. Sí, totalmente. Y supongo que en la misma situación deben estar todos los que nombraste, ¿no? Los que participan de una fiesta. No nos olvidemos también de las modistas, que también son las que trabajan muchísimo, en los vestidos, en los trajes. Bueno, la verdad que es un panorama bastante triste y difícil. Esperemos que haya una posible solución, aunque sea con un protocolo, pero de alguna forma que se pueda trabajar y que tengan un ingreso, porque también hay que seguir viviendo. Gastón, te agradezco muchísimo que me hayas podido, me permitís así como contar un poco más del otro lado y de la otra arista de tu trabajo, y realmente esperemos, como decía, que de alguna forma se pueda solucionar. Gastón, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, Eli, y gracias siempre a la empresa que nos tiene siempre presentes. Sí, ojalá que sí, la verdad que sí, porque hay mucha gente que no está teniendo su ingreso y necesita volver a trabajar. Gracias a ustedes por estar siempre.